Pues como les digo, pues siempre he sido triunflador, ¿verdad? Y siempre me ganaba, y me acuerdo de niños chiquitos que yo siempre me enojaba porque me ganaba en todo, ¿verdad? Me ganaba en los grados, en el fútbol, hasta con las muchachas me ganaba, ¿verdad? Y pues ahora me ganan otra cosa, ¿verdad? Me ganan en casarse, y de eso sí no me enojo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que me ganaste, Luis! ¿verdad? Pero pues en toda seriedad, yo de parte de ellos quería darles las gracias por habernos acompañado y hacemos la copa, y hay que brindar por la felicidad, el amor y la paz de Luis y Stephanie. Gracias. ¡Salud! ¡Salud! Y pues Luis y Stephanie les van a dar unas palabras.